Por amenazas en contra de los contratistas, se determinó por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas que la información en cuanto a la rehabilitación del Parque Tangamanga y de la Feria Nacional Potosina se reservara hasta el 2028. Así lo aclaró la titular de la dependencia, Leticia Vargas Tinajero, luego de ser cuestionada sobre los motivos de que los pormenores del proyecto no se hagan públicos. Se empezaron a dar casos también en algunos otros estados y también los contratistas nos hicieron peticiones porque también es triste decirlo, pero la inseguridad a veces que se vive es mucha y han recibido a veces amenazas o han recibido altercados. Aseguró que como las inversiones de obras se hacen públicas, esto ha propiciado un tema de inseguridad para quienes cristalizan este tipo de proyectos. La gente piensa que lo que cuesta, o sea, si se les pagan, no sé, 50, 3 millones, piensan que se los recibe directamente el contratista cuando pues no es así, ¿no? Pero la gente no sabe eso y es también que obedece un poco a esa parte que se reservaron los datos. La funcionaria se negó a mencionar qué empresas de San Luis Potosí se encuentran en esta situación o si se han interpuesto denuncias al respecto. Son varias. Te digo, hay varias que recibieron, yo pues no sé si todas, pero sí algunas otras se han recibido amenazas. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.